de una niña fantasma, amigo. Es correcto, es correcto. Cuéntanos. Déjame decirte que los fantasmas, bueno, siempre son impactantes cuando tienes un encuentro con ellos y más aún cuando se trata de una niña. Aquí hay un reporte de una... en un parque donde había varios juegos, había unos columpios, pero nada más uno se movía, uno solo. ¿Cómo crees? Los demás, entonces era... No era el viento. No podía ser el viento. Mira, aquí estoy yo precisamente haciendo la bitácora de que en esa zona donde estoy señalando yo hay una guardería y había una pequeñina que cuando terminaba el curso salía a esperar su mamá en este parque. Entonces supuestamente se iba a los columpios. Sin embargo, es el caso típico en que buscaste el fantasma en algún lado y no está ahí. ¿Esta chava se había atropellado? Murió atropellada justamente. Pero fíjate, al momento que yo hago esto, pon una atención porque al fondo vamos a ver una resbaladera y un árbol. Mira, y justamente en medio, ahí donde está la flecha, hay una figura fantasma que es de una niña aproximadamente de cinco años. Es por eso que la hipótesis La relacionas. Justamente cuando iba cruzando la calle, esta pequeña fue en la década de los ochentas, murió atropellada y su fantasma se sigue yendo al parque. Ahí está la flecha indicando en donde estaba el fantasma y ahora ya no está. Esto nos indica de que no había alguna persona viva la que estuviera ¿Cómo captas estas personas, estas almas? ¿Son con cámaras especiales o ahí lo estás haciendo con un celular? ¿O qué fue? No, de hecho, esta es una cámara común y corriente que tiene un modo que se llama el night vision para ver de noche y eso pues evidentemente le da más claridad en situaciones oscuras. Mira, ahí estoy haciendo el movimiento con mi mano y al fondo se ve, ahí se ve la niña fantasma. Ah, ya la vi de acercamiento. Exactamente. Como blanco, como si fuera vestidita con algo blanco. Del lado izquierdo estamos viendo una resbaladera y del lado derecho un árbol. La cámara evidentemente no sabía que estaba el fantasma, está paneando hacia donde estaba la escuela que fue donde salió la pequeña y murió atropellada. Entonces, una de las hipótesis de que se aparecen los fantasmas es precisamente de que no saben que están muertos, sobre todo cuando es una muerte súbita y se sigue apareciendo la niña. Ahora, una cosa muy curiosa, fíjate que cuando yo estaba haciendo esta investigación llegó a mi casa un paquete con una muñeca. No tenía remitente, no tenía destinatario y es esta muñeca. ¿Te das cuenta? Yo supongo que se trata de que le pertenecía a la niña muerta y está dentro de mí. Oye, ¿y nunca has contactado a los papás de esta niña? No, fíjate que no. Pues podría ser una buena investigación. Te puede empezar a llevar ahí un poquito más profundo, ¿no? ¿Tú por qué estás acostumbrado a una muñeca de esas y yo huyo del país? Sí, yo no lo acepto, sí. Uy, qué barbaridad. Pero bueno, wow, David, como siempre nos traes cosas espeluznantes. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima con más historias. Vamos a pasar más fantasmas y más espeluznantes todavía. Venga, muchas gracias. Continuamos, familia, aquí en hoy. Hasta luego.